La muerte te persigue entre pasajes con espejos Donde tu alma se convierte en escarabajos sin reflejos Corre, vuela, nada, igual que llegará la estocada Sangre derramada y tu cuerpo con frío Fuego se deshombrío en ese bosque de higueras Acuérdate que la vida solo es pasajera Mi testamento es tu escarmiento Dentro de mi laberinto de brujería ¿Qué sería si en una noche fría Tu cerebro se desvía y no quedaría luz del día? Résala a tu Dios para que salga el alba Encontrarán tu cuerpo entre las algas Algunos se van por drogas Otros porque el sistema los ahoga En este mundo facho de mierda ¿A quién no le darían ganas de matarse? Bienvenida a la muerte, la ruta de frases Entre camiones y buses, animitas con cruces Cusanos acariciando tu cuerpo Haz que llegar a los huesos Bailo con la muerte al son de un ron Podría dentro de un cajón Te visitaré convertido en duende Y esconderé tu corazón, nunca sabrás dónde Desde el subsuelo no se ve el cielo Tu cuerpo como hielo Si hace falta morir en la hoguera como un brujo Una muerte con lúgubres dibujos El forense no sabe las consecuencias del martes 13 Te llevaré gladiolos el primero de noviembre Acaricio la muerte mientras me mira de frente Un túnel y un gato, el diablo y su relato Mi sangre es la tinta del contrato El destino es tu sicario Somos la página de tu auditorio Acaricio la muerte mientras me mira de frente Un túnel y un gato, el diablo y su relato Mi sangre es la tinta del contrato El destino es tu sicario Somos la página de tu auditorio Llega el momento en que me despojo de la vida Tras tres tiros certeros y un páramo envuelto en llama Soy un guerrero, nací pal drama Tendré que enfrentar al diablo si me llama Siento los gritos de mi mamá La cuneta se transforma en mi cama Mientras la sangre se derrama Me despido de esta mierda de mundo No sé si voy al Valhalla o a Chivalva Solo el humano va a ver su caída Carne putrefacta, comida pa' gusano Olor a descomposición en el que está se llama Aramo El fuego en mi hermano, otro hijo de Zil Navegando en el panteón, me entrego a Santa Muerte Pagaría esta mierda 666 veces Aunque mi vida decrece La venganza pa' quien se lo merece Seré feliz si tus ojos se cierran y tu alma desaparece La sangre en el cuchillo está caliente Mientras mi hermano celebra esta obra de arte Con las partes de tu cuerpo inerte Otra ánima que camina por este desierto de cemento Sometido al odio por siempre El tiempo es más cruel que la muerte Hace crecer tus heridas Dejándote caer en un laberinto sin salida Hijos del apocalipsis de vamos Que se queman en el fuego del cosmos Flotan en el infinito universal Bienvenido al bajo astral Al bajo astral yo Acalicio la muerte mientras me mira de frente Un cunel y un gato El diablo y su relato Mi sangre en la tinta del contrato El destino es tu sicario Somos la página de tu obituario Acalicio la muerte mientras me mira de frente Un cunel y un gato El diablo y su relato Mi sangre en la tinta del contrato El destino es tu sicario Somos la página de tu obituario Un cunel y su glace en la tinta del contrato